Respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua Perdón, ¿quién te pidió que pongamos esta música? Ah, sí Dios ¡Ah, no te puedo creer! Yo pensé que no, que esta semana no... Y sí, lo que pasa que quería él ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? La Farga, fanático de Pedrito, él también ¿Cómo se ha dicho? Y sí, acá está la radio, la radio galimbertista por excelencia ¿Qué radio galimbertista? Entre el Chupamedia, el Carpincho Álvarez, mirá No, voy a seguir hablando la verdad porque ya me estás haciendo calentar, mirá Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes Y sí, claro, sí, si están todos toditos comprados ustedes seguramente, ¿no? Se han comprado, no Otro también, sí, seguramente usted está haciendo bajada de línea Picio No, no, de ninguna manera, no Claro, sí, guarda con Picio, no, de verdad, mirá que Enseguida nomás te va a mandar a hacer una pereta ahí con Linares ¿Cómo sabe ella? Y sí, imagínate nomás Ay, pero no puedo creer la galería de fotos que está saliendo a través del streaming Joga nomás, sí, joga nomás que enseguida le van a venir los teléfonos ahí No, pero estoy mirando la galería de fotos suyas del streaming Estamos, usted está saliendo por streaming con fotos también Y sí, lo que pasa es que le dije, le dije hoy a la siesta ahí al Kevin Jesús Que como no iba a poder estar en directo ahí del estudio, nomás te iba a decir Le dije al Kevin Jesús, me luqué toda, me preparé ahí, sí Y salí a hacer un book de fotos acá en el barrio, nomás te iba a decir Pero mire usted, muy bien, muy bien, ¿eh? Y sí, más vale, sí Se produjo, se nota que se produjo, esta no es la natural que viene acá a la radio Y claro, sí, vos te pensás que la línica va y nomás es la reina acá de la zona norte Pero va a decir, pero sí, más vale que sí Ah, de otro también Y sí, todo fanático de Pedrito ahora Pedrito, Pedrito, Pedrito ¡Basta con eso! ¿Dónde saca eso? Pero sí, si vos te haces el boludo también Yo voy a hacer lo mismo ahí, voy a hacer lo mismo cuando me vengan a cobrarme, acá das cuenta ¿Qué va a ser? Y sí, más vale que yo voy a hacer lo mismo ahí cuando me vengan a cobrarme, acá das cuenta Voy a agarrar y a Castile y voy a decir Si el mismo intendente se puede hacer boludo Yo también Me hace bien la boluda ahí, no Bueno, pero que usted al final guardó este aislamiento Más vale que sí, gordis Escuchá, escuchá, acá ando suelta nomás te iba a decir Anda suelta entonces Y sí, acá ando suelta nomás Bueno, si te acordás que por culpa de la guampuda vieja esta de la Patricia Ahí que me obligaron a, me obligaron ahí a que me aísle, no me voy a decir Sí, sí, me acuerdo porque ella es contacto del novio que es cañonero Pero sí, uno de los cuantos machos ahí, la chorrera macho que tiene acá Que trae la chorrera macho que trae la Patricia acá a la casa ahí Bueno, bueno, está bien, está bien, no es necesario que ande a donde en detalle Y sí, resulta que me ailaron, pero vos nomás sabés que le hice caso Vos nomás sabés que le hice caso Esta leona no sañó para estar, no nació para estar enjaulada, no me voy a decir ¡Ah! Bueno, no ¿Qué dios ya? ¡Para! Para, para cómo, cómo y la fue Esta leona no nació para estar enjaulada ¡Ay Dios! Por favor Pero escuchá, resulta que, bueno, teóricamente recién podó salir oficialmente, no veas Te voy a decir, la semana que viene Bueno, pero usted estaba saliendo y nos lo dijo Sí, el viernes pasado cuando hablamos con usted que le habían dicho que se iaís Incluso le habían llamado del hospital, estaba en la plaza con los gurises Y sí, lo que pasa, querido, lo que pasa es que sí, pero lo que pasa es que andaba por acá nomás Bueno, igual, no es que ande por acá o por allá, no tiene que salir Andaba por acá nomás, querido, aparte yo necesito moverme ahí por todo Chajarí Porque una reina necesita recorrer toda su comarca cada tanto ¿Vos podés creer las boludeces que hay que escuchar? Una reina tiene que recorrer su comarca, querido Una leona, una reina Mamá que sí, venía ella también, la reina de la comarca Y bueno, así que, escuchame una cosa, ¿no? No, resulta que agarré Castello nomás y decidí a llamar a la losa yo misma nomás A la losa nomás y a la directora del hospital la llamó a usted misma Pero más vale que sí, obvia necesita interlocutor seguramente Y guay donde me dice, escuchame negrita, no te puedo atender ahora Al Rosario puteada también Y agarro, resulta que agarro que Castello nomás directamente le digo yo La llamo y le digo yo a la Fernanda, le digo Escuchame una cosa, Fernanda, le digo yo Escuchame una cosa, Fernanda Así nomás le encara Escuchame una cosa, Fernanda Le digo yo, Fernanda Escuchame una cosa, ahí, ahí Resulta que ahí tu género me dijo que tenía que estar aislada Ahí por ser con tanto estrecho Ahí un posible positivo coronavirus, ¿no vale? Le digo Sí, ajá Y la verdad, te voy a decir unas cosas, Fernanda Le digo yo, la verdad, te voy a decir unas cosas, Fernanda La verdad La verdad es que me rompería el corazón Nomás te voy a decir no poder estar ahí No poder estar ahora el día de la madre Te voy a decir con mi viejita, le digo yo, mi viejita Pero no, mentira, sí, si mi mamá muriera hace como cinco años No, no puedo utilizar el argumento de su madre Encima de que fallecida Aparte te voy a decir una cosa, Fernanda Aparte te voy a decir una cosa, Fernanda Le digo, aparte estoy injustamente, estoy aislada yo Porque yo no tengo un solo síntoma, Fernanda Ni un solo síntoma, Fernanda Yo te voy a decir las cosas, la verdad que por conciencia Los primeros tres días, sí, te voy a decir No te voy a negar que yo me aislé Pero después no tuve ningún síntoma Yo, Fernanda, estoy totalmente, injustamente aislada Te voy a decir, no tengo ningún síntoma, Fernanda No dejaba ni hablar Pero sí, le dije, yo no tengo ningún síntoma, Fernanda Así que, pero claro, sí, ni dejarla hablar Me dejaba meter bocadillo a la pobre directora del hospital Escuchame, Fernanda, le digo yo Escuchame una cosa, Fernanda, le digo Yo te llamo nomás, le digo, sí, yo te llamo nomás No te llamo a pedirte permiso Eso que te quede claro desde ya Sino que para avistarte, le digo yo Para avistarte, le digo yo Para avistarte que hoy mismo empiezo a salir de mi casa Y el que avisa no traiciona a Fernanda, eh Bueno, ¿sabes, Fernanda, eh? ¿Y ella? Escuchame, resulta que ahora ella me dice Dice, no, dice No, pero hay que respetar los 14 días de aislamiento Dice, porque capaz que es toda asintomática Y hasta podría contagiar a tu pobre madre Incluso, me dice Escuchame una cosita, Fernanda, le digo yo Yo no sé si vos me estás escuchando O qué, o qué estás hablando con el Eugenio Brada O qué estás haciendo, qué Prestame atención, Fernanda, a lo que te estoy diciendo Le digo yo O estás hablando con el Domingo Valdea Ahí, le digo yo Yo entiendo que vos, le digo yo Yo entiendo que vos tenés toda la bronca ahí Porque durante seis meses El Pedrito Galimberti no te dio ni bola ahí De las cosas que vos le pedías Y que encima te siguen haciendo las contras Con toda esa bajada de línea Y todas estas plaquitas que sube piso ahí Que no se sabe ni qué mierda Confunden a la gente Le ponen 0,5 El porcentaje de la población Perdóname esta, Fernanda Porque yo tampoco te voy a hacer caso Así no me voy a decir En esta, lamentablemente Me voy a tener que poner el lado del Pedro No me voy a decir Así que Una rabieta más Una rabieta más Que le va a hacer una mancha más A la tigresa del oriente Ay, Dios Por favor Y si Y si le digo yo Aparte le digo Fernanda Ya sé que ahora te dicen Fernanda la grosa Le digo Ya sé que ahora te pusieron así Le digo yo Pero No te se ve Le digo Fernanda Conmigo Porque yo enseguida Lo tengo al toro ahí Para escarcharte Aparte le digo yo Escuchame una cosa Fernanda Aparte tengo las criaturas Le digo yo Yo con ataque de ansiedad Escuchame una cosa Fernanda Me dijeron ahí Las chirustas estas Hablando ahí Con esta otra Le digo yo Que está en el nudo Espedemiológico Este le dije yo Nodo No es nudo Es nodo Y si le dije yo Como es que se llama Esta otra Le digo yo Las que están ahí En el nudo Espedemiológico Le dije yo La Berta No me voy a decir Mariana Y si me dijo Aparte le digo yo Hablando con la Mariana Me dijo Capaz que te llame un psicólogo Le digo Todavía estoy esperando Acá el psicólogo Demora más que los colectivos El Chajarín Llegaría a la parada Y si le digo yo Aunque sea Le digo yo Mándamela Decirle que la mañana Cuando está arrascándose La que te dije Nomás en la calle Que me llame La Cecilia No me voy a decir Aunque sea ella Y si le digo yo Que justifiquen Que sea un poquito El sueldo ahí Hablando con las criaturas Tengo criaturas Fernanda Le dije yo Que tienen ansiedad Yo no puedo salir Mentira Si vienen a la calle Los guachos Ahí los gurises Encima Encima Mirá que le digo gurises No se vayan Más acá De dos o tres cuadras Le digo yo No se vayan No mami Si yo me llame Las canchitas Y ayer Resulta aparecieron Los dos En cuero En cuero Los dos Y con la remera Ahí convertida En bolsa Y llena de mandarina Ah Traen bolsa Traen mandarina En la remera Y claro Si Resulta Me dice Que en Jesús Escuchame una cosa Le digo yo Como quince cuadras De la casa Tu quinta Acá cerca Se fueron a mierda Pero quince cuadras Se fueron acá Para el otro lado El barrio Curichú No me voy a decir Me dijo Resulta Me dijo Ahí mi cuñada Que nos inscriba Ahí en el curso De niños programadores No me voy a decir Que hace Galimberti No es que es Niños programadores Que hace Galimberti Como que hace Galimberti Niños programadores Ahí que hace Galimberti Sí Tu guido Mochuti Chico No me voy a decir Pero vos no vas a ver Que estos indios viejos No van a terminar Haciendo mierda Ahí todas las computadoras Callate Que resulta Que Resulta Que la otra vez Los mandé No me voy a decir Ahí los mandé Ahí al taller De dibujo De Romero No me voy a decir Del Carlito No más Ya los había mandado A un taller municipal Ajá Claro Sí Lo mandé Ahí al taller De Carlito Romero No me voy a decir Sí Pero sí Ya me los mandaron De vuelta Por comerte Los lápices Y O por dibujar Cosas obscenas No me voy a decir Y lo más lindo Es que me mandaron Los gurises Con los dibujos Ahí en un sobre De los chingos No era necesario Que lo digas Igual Resulta Que yo agarre Como buena madre Así agarre Y los guardé A los dibujos Porque son recuerdos De su infancia Perdón Los va a tener En el acuerdo De los dibujos Obscenos De los gurises Ahí recuerdo De la infancia Y sí Lo voy a guardar Así Bueno Son dibujos De las criaturas Que crees que te diga Ahí Ahora por lo menos Espero que para el día De la madre No vaya a resongar Ahí el que en Jesús Y el veneno de Manuel Pero bueno Resulta que escuchá Sí Escuchá porque me dice La La Loza Dice no señora Dice usted tiene que Respetar el alineamiento Dice porque Si sabemos Dice que lo rompe Dice nosotros Tenemos la obligación De avisar a la policía Me dice Puede ser Sí Ay por Dios Fernanda Le digo yo Por Dios Fernanda Es que el miedo Que me estás dando Fernanda Ay que miedo Le digo Guárdale Guárdale Le digo yo Con el largo brazo De la ley Le digo yo La policía Que se le pasa Por alto La policía Le digo yo Que se le pasa Por alto Más de la mitad De todas Las clandestinas Ahí que Y ahora Y ahora se le va a venir A meterme Presta por romper El aislamiento A mí nomás Tivecín Ay pero por Dios Le digo Fernanda Ay mira como Mira como me Tiembla la pollera Fernanda Ay perdón Ay Dios mío Dominguez Ay que miedo Terruzzi Pero agarro Y le digo yo Si enseguida Nomás la casé Para la joda Agente Agente Arrésteme pronto Le cantaba Ya la la laosa Ahí Y agarro Y le digo Mira Fernanda Le digo Mira Fernanda Si que le mandame La federal Mandame la gendarmería La prefectura También el ejército Pero yo ya Le digo yo Yo ya tengo El tango de la motito lleno Si Le digo ya tengo El tango de la motito lleno Y a mí Le digo yo Nadie me va a impedir Que salga Salga de gira Por la city Y no más te voy a decir Está decidida totalmente Y bueno Se le había llamado Para eso Está bien Y si más vale Escuchame la cosa Fernanda Le digo yo Esta artista Esta artista Tiene varias funciones Posergadas En la calle corriente Pero si más vale Que si Esta artista Esta actriz De Hollywood Tiene varias funciones Posergadas Le digo Casi corriente Y si En parte es verdad No más te voy a decir ¿Por qué? Y porque la tengo ahí A mi cuñata ahí Que vivía ahí en corriente Casi balón Que me invitó A tomar mate Mañana ¿Iba a ir? Al final Me siguió diciendo Que no tenía que salir Y yo Entré a hacer así Como ruido con la boca Así como De interferencia Y si Se va la señal Fernanda Se va la señal Se va la señal Y ay no más Agarre que hacerle corté No más Que es tanto joder Así que la Retamar Vuelve con todas las pistas No más te voy a decir Este fin de semana Para los que la extrañaban Y si Más que nada Más que nada El domingo Te voy a decir El domingo El día de la madre Y si el domingo Que es el otro Guampaseca Su marido Guampaseca Acá de mi marido Que me quiere llevar A comer A almorzar Ahí uno de mis suegras Ahí por el día de la madre Ah claro Pero salí de la luz Le dije Andate vos con los juristas Le digo yo Andate vos con los juristas Le digo Porque yo vuelo querido Yo vuelo querido Andá con tu mamita Aprovechá Le digo yo Aprovechá Antes que se muerda La lengua sola Y se muera envenenada La vieja chota esta Bueno le mandan Le mandan saludos acá Le mandan saludos Ay gracias Aguriste Marian Duarte Grande la restamar Dice Feliz día de la madre Para el domingo Le desea Eh Ah si Bueno gracias Aguriste Muchas gracias Ahí a todos Muchas gracias Espero que estos aguristes No me hagan renegar Igual ya dije Que voy a desaparecer Ahí en todo el día Así que El mejor regalo Que le pueden hacer Es dejarla tranquila Y si Que hagan lo que quieran Eso no me voy a decir Bueno gracias señora Y bueno Aguriste Dedícame ahí Algún tema ahí De Te voy a decir De super quinteto No me voy a decir Bueno de super quinteto Quiere Quiere super quinteto Bueno Siete y media De la tarde Aquí estoy Con mis canciones Esto es super quinteto Y quiero a todos Cantarles Y que se Se le gusta Veintiséis grados La temperatura No dejame No va con los continuados Entonces Dios mío Ahora si Ahí está Aguriste Eso Aguriste Vamos La primer parejita Ya tiene premio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!